Michael Bruce Ross nació el 26 de julio de 1959 en Putnam, Connecticut, en el seno de una familia desestructurada. La madre, Patricia Hilda, jamás quiso casarse con el padre, Dan, del que se quedó embarazada siendo menor de edad, y menos aún pasar su vida en una granja. No quería ser la esposa de un criador de pollos. La mujer odiaba tanto su matrimonio como la granja, de ahí que pagase sus frustraciones con sus hijos, especialmente con Michael, que sufrió continuos abusos físicos y psicológicos por parte de Patricia. Tal era la inestabilidad mental de la mujer que terminó ingresada en un psiquiátrico por tener pensamientos suicidas. Crecer en un ambiente de este calibre no fue nada fácil para el desarrollo emocional del pequeño Michael, y menos aún cuando con seis años también fue víctima de abusos sexuales por parte de un tío suyo. Todo terminó cuando este familiar se quitó la vida poco después. Tras el suicidio de su tío, el niño empezó a ayudar a su padre en las tareas de la granja. Se dedicaba a estrangular y matar a las gallinas enfermas y a los pollos mal formados. Con tan solo ocho años, Michael sabía lo que era arrebatar la vida a un ser vivo, un hecho que supuso un antes y un después en su personalidad. Comenzó a tener fantasías anómalas sobre mujeres, sobrellevarlas a un lugar subterráneo especial, esconderlas y mantenerlas para amarlas, llegó a contar el propio asesino una vez detenido. Esto se tornó una obsesión que intentó materializar mediante el acecho y los abusos sexuales hacia algunas niñas de su vecindario. Mientras tanto, el muchacho logró terminar los estudios de primaria y secundaria y llegar a la universidad, donde se licenció en economía agrícola. Era un chico inteligente, con un coeficiente intelectual de 122, pero con unas parafilias en plena ebullición. Estas conductas emergieron mucho más al tener su primera novia. Por un lado, Michael soñaba con formar la familia perfecta, pero por otro empezaron a invadirle fantasías sexuales violentas e inquietantes que desembocaron a su vez en actitudes persecutorias hacia mujeres. Era un acechador en potencia en busca de su presa. Su primer ataque lo realizó en 1981 a una menor de 16 años a la que amarró a un árbol. Pero, tras dejarla en libertad, desarrolló tal sentimiento de impunidad que ese mismo año, el 12 de mayo de 1981, violó y mató a su primera víctima. Era Chung Ngok, de 25 años, una estudiante a la que estranguló, como hacía con sus gallinas, después de agredirla sexualmente. Su cuerpo apareció al fondo de un desfiladero. A partir de ese momento, Michael empleó el mismo modus operandi para cazar y matar a sus víctimas. Durante los siguientes tres años buscó a chicas con un físico más o menos similar y llevó a cabo prácticas sádicas parecidas en todas ellas, incluido el estrangulamiento. Las jóvenes que murieron a manos de Michael fueron Tammy Williams, de 17 años, Paula Perrera, de 16, Deborah Smith-Taylor, de 23, Robin Stavinsky, de 19, April Brunias y Leslie Shelley, dos amigas de 14 años, y Wendy Barryball, de 17. En una ocasión, en abril de 1982 y tras el asesinato de Paula Perrera, Michael fue detenido por asaltar la casa de una mujer embarazada e intentar agredirla. La engañó diciéndole que su coche se había averiado y necesitaba hacer una llamada. La víctima repelió el ataque y logró asustar al asesino, pero lo que éste no sabía es que ella era policía y que sus compañeros de profesión lo encontrarían horas después. Por esta agresión, el juez impuso a Michael una multa de mil dólares y cuatro meses de prisión, y en su informe de libertad condicional le sugirió que hiciera mejor uso de su tiempo libre, como tomar clases de yoga o aprender a volar. Como vemos, ninguna de esas surrealistas sugerencias disuadió al asesino para cambiar su comportamiento violento porque en ese tiempo mató a cinco mujeres más. A raíz de los asesinatos de Tammy y Deborah, y ante las marcadas similitudes entre ambos casos, de estatura idéntica, habían sido violadas y estranguladas y los cuerpos aparecieron boca abajo, los investigadores llegaron a la conclusión de que se enfrentaban a un asesino en serie. Pero tuvo que producirse el crimen de Wendy Maribold el 13 de junio de 1984 para que varios testigos identificaran al sospechoso. Observaron a un hombre delgado, de raza blanca, con gafas, que conducía un vehículo azul, un último modelo de la marca Toyota, siguiéndola el día que desapareció. Entonces, Michael Malchick, investigador principal del caso, hizo un listado con el nombre de los 3.600 posibles propietarios de este tipo de coche. Casualmente, el primero de la lista era Michael Ross, al que fue a visitar. Durante aquella charla, el policía supo que su interlocutor escondía algo. Había algo sospechoso en él porque cada vez que Malchick hacía el amago de marcharse, Ross le incitaba a seguir preguntando. Hasta que llegó un punto en el que el asesino le habló de sus dos detenciones por delitos sexuales. Aquí, el investigador lo llevó a comisaría para interrogarlo formalmente. Entonces, Michael confesó, pero no solo los cuatro crímenes que la policía investigaba, sino un total de ocho asesinatos cometidos entre 1981 y 1984. Durante los registros pertinentes en el apartamento del detenido, los agentes incautaron telas coincidentes con las encontradas en algunas de las escenas de los crímenes, así como el tipo de brida empleada en uno de los asesinatos y que también fue encontrada junto al cadáver. Michael llegó a indicar precisamente dónde habían ocurrido los asaltos, un dato que su defensa rebatió ante el juez porque jamás apareció registrado en ningún informe. Durante su permanencia en prisión a la espera de juicio, el apodado como The Eggman, el hombre huevo, apodo con el que se le conocía entre los demás reclusos, puesto que cada vez que engordaba su cabeza tomaba una forma parecida a la de un huevo, se convirtió en un ferviente católico que leía la Biblia diario, escribía artículos para diversas publicaciones y siempre se empeñó en demostrar que no tenía ningún trastorno mental. Eso le molestaba sobremanera. Incluso llegó a escribir «No soy un animal». Ahora bien, algunos de los psiquiatras que lo trataron, como el Dr. Miller, estaban convencidos de que el acusado tenía un trastorno mental. Le diagnosticaron sadismo sexual, una parafilia que podría librarle de la pena de muerte llegado el momento. Pero finalmente, dicho informe jamás se escuchó ante el tribunal. El 6 de julio de 1987, Michael Ross fue condenado por ocho asesinatos en primer grado. El jurado se tomó 86 minutos para deliberar y otras cuatro horas para decidir la pena. Condena a muerte por inyección letal. En un primer momento, el reo interpuso varios recursos de apelación para salvarse de una muerte segura. Sin embargo, cinco años más tarde, prefirió asumir su destino. Ni sus familiares, ni abogados, ni tampoco las asociaciones abolicionistas lograron convencerle de lo contrario. «Se lo debo a esa gente. Yo maté a sus hijas y si puedo poner fin a su dolor, lo tengo que hacer. Estoy en mi derecho», argumentó al anunciar que prefería morir. Tras 18 años en el corredor de la muerte de Somers y bajo un tratamiento inhibidor de testosterona, el tribunal fijó su ejecución para el 13 de mayo de 2005. Horas antes de llevarla a cabo, Michael Ross declinó una última voluntad y cenó el menú que aquella noche daban en la prisión, pavo con arroz y verduras, fruta y pan blanco. Pasada la medianoche, el reo fue tumbado en la camilla y ante una veintena de personas entre las que se encontraban familiares de sus víctimas, rehusó pronunciar unas últimas palabras. Simplemente contestó un «No, gracias». Acto seguido, le inocularon un cóctel de fármacos mortal y justo cuando el líquido corría por sus venas, Michael cerró los ojos, exhaló un leve jadeo e instantes después dejó de moverse pasando a la historia como el primer reojecutado en el estado de Connecticut en los últimos 45 años. Mientras tanto, a las puertas de la cárcel, un centenar de activistas contra la pena de muerte se agolpaban para rezar por el estrangulador y para lamentar también que volviesen a efectuarse ejecuciones en dicho estado. Para personas como el director local de Amnistía Internacional, Josh Rubenstein, este episodio era innecesario y triste. Una opinión contraria a la del fiscal jefe de Connecticut, Chris Morano, quien declaró minutos después de la ejecución, «Es hora de olvidarnos de Ross, pero nunca deberemos olvidar a sus víctimas ni a sus familias». Algunas de ellas se alegraron del final del asesino. «Hemos esperado 21 años para que se hiciera justicia», dijo Edwin Shelley, padre de Leslie. Sin embargo, la rabia y la indignación no desaparecieron, como algunos esperaban. «Creo que sentiré alivio pronto, pero ahora siento rabia después de verla ahí tumbado y dormido después de lo que hizo esas chicas», señaló Debbie Dupree, hermana de otra de las asesinadas. «Y es que la muerte del asesino jamás podrá traer de vuelta a ninguna víctima». Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los Caminantes del Terror.